¿Qué nos cuentas esta noche? Adelante, Miguel. Guadalupe, buenas noches. Transmitimos hoy desde la Plaza de San Roque, la cuna del Cervantino, donde empezaron los entremeses dirigidos por el maestro Ruelas hace 46 años. Bueno, en este sitio se hace presente el estado invitado de honor, que es Aguascalientes, con la proyección del videomapping, quizá mañana. Cecilio Vargas es el director, en el 2013 estuvo nominado para Mejora de Animación por el Ariel, o sea que tiene trayectoria. Esta es la imagen de una proyección breve que se ha dado en cinco ocasiones, hoy fue la última proyección. Y en este marco te comento que asistimos a la Alhóndiga de Granaditas, donde tuvimos ocasión de grabar distintas exposiciones, pero una de ellas ya tiene tono de los siguientes días de festejo de Día de Muertos, es sobre una catrina gigante. Aquí la historia. Por fuera, la Alhóndiga de Granaditas se muestra como un cubo hermético de piedra que pareciera impedir cualquier ingreso. Sin embargo, hasta ahí llegó una catrina de poco más de cinco metros de altura. Que es el homenaje a Posada dentro de la Universidad de Cervantina y con motivo del Día de Muertos. Como si solo el cartón le diera cuerpo y el papel picado de colores encendidos la vistiera, expone erguida su sonrisa negra bajo el caparazón de su sombrero, solo que no es papel lo que le da forma. Toda la estructura de la catrina lleva metal. El taller El Volador, con 30 años de trayectoria, ha trascendido la cartonería hasta igualar su aspecto con materiales que repelen la posibilidad inmediata del desgaste. Exacto, puede caer lluvia y aún así no le podría pasar nada a la pieza. Hasta cinco años esta catrina podría mantener su aspecto original. El faldón contiene calaveras que simulan piezas de pan. Impacto visual en el patio interior de esta fortaleza que por fuera acoge los grandes festejos cervantinos. Bien, Guadalupe, aquí lo más reciente en el siguiente resumen del Cervantino. El proyecto Ruelas tiene continuidad en la edición 46 del Festival Cervantino, un ejercicio que incluye a directores escénicos profesionales para realizar obras de teatro con habitantes de distintas comunidades de Guanajuato. Él es Fernando, un trovador contemporáneo que en el espacio nocturno del Cervantino, el trasnoche, se hace llamar Güe Coyote, en referencia a una deidad prehispánica que narraba historias. Decidí quitarle un Güe, porque el Güe está reservado para los venerables, y dije, es muy pegante ponerme doble Güe, así que voy a ponerme un solo y por eso Güe Coyote. Solitario con su guitarra, fusiona ritmos latinos, jazz, rap y el auxilio de sonidos electrónicos. Uno de los espectáculos con mayor concurrencia es el que presenta el ballet folclórico de la Universidad de Guanajuato. Este año, programó el cuadro coreográfico Sangre Mestiza, nuestra tercera raíz. Música y danza dan cuenta de elementos africanos, componentes de la cultura mexicana. Guadalupe, llegamos a un día más de esta 46ª edición. Seguiremos informando con imágenes de José Luis Cortés y Luis Virgilio. Muy buenas noches. Saludos, Miguel. Hasta pronto.